A todas las personas que están en el territorio nacional y que se encuentran de igual forma fuera del país, que estamos siempre pidiendo para Doña María Argentina Trejo, quien actualmente está necesitando de un cateterismo cardíaco y para ello requiere casi 87 mil lempiras. Por favor, apóyenos, ya sea dando un donativo económico en las cuentas en Banco Ficosa, ya sea en lempiras, de 2000-0425-4162 o en dólares, 2000-0459-3455 a nombre de audio-video Beneficencias. También un consejo más, Sardina La Sirena, 100 años en tu hogar llenas de puro sabor y nutrición, ricas en Omega 3. A todos nos encanta La Sirena. Les damos la bienvenida desde este Facebook Live. El día de hoy muy ameno, muy entretenido y muy agradable, recordándoles a varios aquí en cabina y a los que están detrás también de la ventana, unos momentos muy agradables. Varias sonrisas han salido por acá, varios se han reído, a otros los hemos escuchado hablando como bebés, así que ya se imaginan la sensación que está causando esto. Tenemos a la licenciada Patricia Vélez el día de hoy que nos va a acompañar y nos quiere brindar una información para que estén pendientes. Muy buenos días a todos, el equipo de Médicos y su Salud. Gracias por permitirme estar aquí el día de hoy. Y buenos días a todos los que nos ven. Hoy venimos a hablarles, ¿verdad?, sobre el Hogar Dios es Amor. Este hogar, uno de los tres hogares que vamos a estar beneficiando con la recolecta de juguetes, al que lo hemos invitado a participar. Y les quiero contar un poquito, ¿verdad?, de qué se trata, de qué se trata, lo que hacen ellos. ¿En qué consiste, verdad?, este Hogar Dios es Amor. Así es. Bueno, el Hogar Dios es Amor fue fundado en octubre del 2011 y fue creada con la visión de transmitir fe a los niños más desprotegidos de nuestra sociedad, ¿verdad? En este hogar se le enseña a los niños tanto enseñanzas espirituales como escolares, moral, un poco ética también, ¿verdad?, que es muy importante para su buen desarrollo. Además, se les cuida tanto en su salud como en su vestimenta y su alimentación, que es muy importante. En este hogar tenemos niños desde un año hasta 14 años de edad. Y lo invitamos, ¿verdad?, que este Día del Niño les regalemos una sonrisa, lleguemos con ese juguete que les va a cambiar el día. Así es. Bueno, han ustedes tenido la oportunidad de escuchar hacia quién estamos queriendo orientar en este 10 de septiembre de este año, apoyar al Hogar Dios es Amor. Tenemos niños que van desde un año de vida hasta los 14 años. Así que no existe un alto o un impedimento que pueda decir, no encontré un juguete, es que no sabía para qué edad, es que no sabía si darlo para un niño o para una niña. Todo es bienvenido. Así que, por favor, recuerde que tenemos también diferentes formas como lo podemos, como usted puede hacernos llegar esto, ¿verdad? Así es, hay diferentes formas. Nos los pueden llevar a nuestra cita que tenemos el 7 de septiembre, este viernes. Mañana, si no. Mañana, así es, mañana viernes desde las 10 de la mañana hasta las 6 p.m. Ahí nos pueden llevar sus donaciones, ya sean juguetes nuevos o usados, como les dijimos. Como les mencioné, en este lugar también se preocupan por la vestimenta de los niños, así que si no pudieron llevar aquel juguete, ¿verdad?, pueden llevar también vestimenta, ropa usada, que esté en buen estado para los niños. O si no, si no pueden ir este viernes a Metromall Plaza de Unza, en el horario que les comentaba, también pueden acercarse hacia la oficina de Grupo América y nos traen aquí sus donaciones. Ya queda poco tiempo, el 10 de septiembre se conmemora el Día del Niño en Honduras, entonces todavía tiene esta pequeña oportunidad. En Metromall, en oficinas de Radio América, un juguete nuevo, un juguete usado para niño, para niña, empacado, no empacado. Lo que es importante es que usted regale ese momentito, que no solo es regalar el juguete, sino ese tiempo que usted se va a tomar en venir, ese tiempo en escoger el juguete. Regale un poquito más. Alguna vez usted recibió un juguete de una persona que no lo esperaba y que tal vez le cambió un día, le cambió el mes, le cambió el año, con la alegría que le dio. Imagínese a estos pequeños muchachos, estos pequeños niños y niñas que tienen tantas deficiencias, que tienen tantas necesidades, pues cambiémosle un poquito aunque sea el Día del Niño. Si ustedes supieran la felicidad que ha brindado, inclusive hemos tenido personas que han estado pasando por la ventana y se detienen y se detienen a vernos. Y lo que ustedes ven en sus caras es una sonrisa. Y eso imagínese que es algo para que las personas que están al otro lado no lo están esperando. ¿Se imagina lo que va a sentir ese niño o esa niña cuando lo vea y le entrene en este regalo? En realidad que solamente viviéndolo o por lo menos compartiendo esto, usted va a tenerlo claro. Estén pendientes también porque nos había comentado anteriormente también la licenciada de que se va a estar transmitiendo cuando se esté haciendo la entrega de estos regalos. Así que usted también va a poder ver y ser partícipe de todo este movimiento. Y todo lo que ustedes están viendo aquí son parte de las donaciones que han venido a dejar. Así que queremos agradecer a todas las personas que de muy buen corazón han estado compartiendo y se han acercado a nuestra institución y han confiado en nosotros para que podamos hacer este momento de alegría. Ya el equipo del médico y su salud nos trajo sus donaciones, ¿verdad? Así que ahora solo faltan ustedes, los que nos están escuchando, los que nos están viendo, que nos traigan su aportación. Así es, los esperamos y como dijo el doctor Rivera, los niños están, bueno ellos no se lo esperan creo. No, no se lo esperan. Así que no me imagino la risa de un niño cuando, o lo que va a sentir cuando le den un juguete, el día del niño que se acuerden de ellos. Así que le invitamos a que usted aporte su granito de arena a esta causa que es demasiado noble, es para llevarle una sonrisa a alguien. Así es. Bueno, también tenemos que hacer un momento a un lado de este momento de alegría y tenemos que continuar porque también queremos compartir con ustedes, queremos escucharlos, queremos saber si tiene algún saludo, si tiene alguna pregunta. Si solamente quiere mandarnos un emoji, pues le queremos pedir a la licenciada Tatiana Gutiérrez que nos recuerde las diferentes formas como usted lo puede hacer. Póngase en contacto con nosotros a través de WhatsApp o de mensaje de texto al 95202080. Si no, búsquenos en nuestra página de Facebook como El Médico y su Salud. Ya estamos en nuestro Facebook Live, puede mandarnos un saludo, su emoji. Aquí los vamos a estar respondiendo y saludando. Nos vamos a través de la plataforma de WhatsApp y nos dicen, buenos días doctor, Dios le bendiga. Una pregunta, ¿Una mujer puede tener relaciones aún andando con la menstruación sin protección? Espero la respuesta, los escucho en Marcal a la Paz. Bueno, sí se puede tener relaciones, no hay una contraindicación clara, pero hay que tener algunos aspectos marcados. Por ejemplo, hay mucha sensibilidad, la mujer en esa época está muy sensible, entonces algunas sí, algunas no, pero sí puede haber algún grado de dolor durante la relación sexual que pueda haber algún problema. En este caso, la higiene va a ser un factor todavía más importante porque todavía hay restos del sangrado, del flujo menstrual, que hay que limpiar tanto bien en el hombre como en la mujer para evitar cualquier tipo de infección o de problema de este tipo. Entonces, en cuanto a la protección al embarazo, pues en teoría no debería haber un embarazo durante la menstruación porque el cuerpo no está listo, pero como lo hemos dicho mil y un veces, no hay ningún método que sea 100% efectivo para prevenir el embarazo. Entonces, sí sería muy raro, pero sí puede llegar a ser posible que usted quede embarazada en estas fechas. Entonces, si no desea hacerlo, siempre es importante que utilice algún método de planificación aún durante estos días. Saludamos a Nelson Edison, que nos dice, un saludo para todos desde Roatán. Bueno, un saludo hasta Roatán. Queremos agradecer a todas las personas que siempre están pendientes. Ya hemos tenido, creo que son dos comunicaciones en lo que va de esta semana desde Roatán. Desde Roatán. Igual, siempre nos han mandado mensajes de texto, si no es por llamadas, si no es nuestro Facebook Live, entonces les agradecemos. Así es. Igual, cualquier consulta, ya saben que los doctores están a la orden. Nos dicen, buen día, doctores, excelente tripleta, los felicito. Pregunto, a la vecina le dio un derrame cerebral, de inmediato se llevó al hospital a la escuela, le practicaron dos operaciones cerebrales. Estuvo 45 días interna, las operaciones fueron al lado derecho, pero no tiene movilidad la mano izquierda y tampoco la pierna izquierda. Es de 49 años. ¿A qué se debe que no puede mover esas partes que les mencioné? Bendiciones. Bueno, hay una alteración motora, obviamente, hay que entender que tenemos, y es lo que hablábamos al principio, dependiendo de dónde sea el daño, dónde fue el derrame, más o menos vamos a ver qué tipo de síntomas hay. Esto es muy común. La información que va del cerebro hacia el cuerpo y que viene del cuerpo hacia el cerebro, viene del cerebro hacia la columna vertebral y después sale a través de los diferentes nervios. Hay un punto donde estos nervios se cruzan, digamos alrededor de la parte de la nuca, entonces es común que cuando hay un daño en el lado derecho, en el cerebro derecho, se manifieste en el hemicuerpo, en el lado del cuerpo izquierdo, y viceversa. Si el daño es en el izquierdo, es en el derecho. Esto nos ayuda mucho a nosotros para ubicar en qué nivel está la lesión, en qué punto puede estar el daño. Entonces, sí es bastante común. Ahí, dependiendo de cómo haya sido el caso de la gravedad del derrame, podemos ver qué tanto se puede recuperar de esta función, porque sí se puede ir recuperando algo de actividad, mientras que otra hubo un daño permanente. Esto depende mucho cuánto tiempo tomó entre que la persona tuvo el derrame y recibió la atención médica adecuada. Siempre es correcto que después de estos procesos vaya algún proceso de rehabilitación, porque incluso puede haber afectación en la boca, que cueste la masticación, la deglución, e incluso hay que volver a enseñar cómo masticar para evitar cualquier tipo de problema. Buen día, doctor. Tengo una pregunta. ¿Las personas que padecen de migraña les puede dar aneurisma cerebral? O me gustaría que me explicara más qué es la migraña. Bueno, podemos desarrollar y vamos a tomar en cuenta su sugerencia para poder hablar. A futuro probablemente siempre sería un día jueves hablar un poco más de migraña. Tal vez lo que lo pueda estar confundiendo es que hay algunas personas que sienten dolores. Bueno, la migraña se manifiesta usualmente como un tipo de dolor de cabeza. En algunas personas logran identificar cuándo es que les va a dar, porque tienen ya diagnosticados o identificados, mejor dicho, algunos síntomas previos a que comience la migraña. Pero en relación a la migraña del accidente cerebrovascular, o como se le dice vulgarmente, un derrame, lo que sucede es que en algunas personas el dolor de cabeza puede ser muy intenso. Y es esto lo que lo pudiese estar confundiendo. Pero por decir propiamente que hay una relación estrecha y tan relacionada, no es que hay. Recordemos que hay varios factores de riesgo dentro de ellos, por ejemplo, una presión arterial alta. Y usualmente en las personas que tienen presión arterial alta se encuentra o lo que pueden referir es simplemente un dolor de cabeza pequeñito, que es tranquilo y usualmente es por las mañanas. Así que por el momento no sé si existe propiamente una relación directa que se haya encontrado. Puede ser que esté en estudio o puede ser que ya la hayan encontrado, en realidad lo desconozco. Pero vamos a tomar en cuenta su sugerencia y vamos a hablar acerca de la migraña. Sí, la migraña como tal no causa un aneurisma. Los aneurismas usualmente en la mayor parte tienen un factor genético, un antecedente familiar incluso. Y también hay otros problemas específicos como cuartosación de la aorta, endocarditis, poliquistosis renal. Son enfermedades bien específicas. Incluso se dice que el 5% de la población puede llegar a desarrollar un aneurisma, pero no todos ellos van a ser sintomáticos y no todos ellos terminan en ruptura. Entonces, si su riesgo es que tiene migraña y le da miedo que pueda tener un aneurisma, no es así, no es el caso. Pero siempre hay que hacer algunas medidas. Prevenir el consumo excesivo de alcohol, cigarrillo, que afecta mucho. A la circulación, a las venitas y las arterias más pequeñas y vamos a prevenir todo ese tipo de problemas. Manejar bien las presiones de hipertensión arterial para tratar de prevenir cualquier tipo de daño como un evento cerebrovascular que fue el tema del día de hoy. Queremos también saludar a las personas que están con nosotros a través de nuestro Facebook Live, como Alex Várnica García, Erika Ponce, que dice hola desde Olancho, Víctor Amaya, José Alberto Medrano, Carmen Wolf. Alex nos dice hola, saludos aquí siempre viéndolos desde Los Ángeles, California. Un saludo. Gloria Rodríguez, que ya pronto le toca el programa a las 10 de la mañana. Un saludo. También Pedro Luis Maradiaga dice saludos amigos desde Monjaraz, Marcovia, Choluteca. Es un excelente programa, los escucho todos los días. Gracias por orientar a la población en el tema de salud. Dios los bendiga, Pedro Maradiaga. Bueno, muchas gracias a Pedro por sus saludos. De igual forma, bendiciones. También tenemos a Rosbel Murillo, que dice un saludo desde Oklahoma. Denny Cepeda, Pastora Ramírez, Delson, que los saludamos hasta Rodatán, que dice un saludo para todos ustedes. Edwin Hernández, Lorena Morena, que dice feliz día a todos. Fátima Castañeda, saludos para todos en cabina. Hasta hoy los miro por Facebook. Están guapos los tres. Gracias. Bueno, muchas gracias. Edwin Hernández dice saludos desde Nueva York. Wilmer Flores dice saludos desde Carolina del Norte. Excelente programa, se les quiere mucho mi gente. Echándole un ojo a la bonita que no se ponga a jugar con la muñeca que tiene. No, nos vamos a regalar, pero gracias. No son para nosotros. Sí, no son para nosotros. Bueno, ya rato están jugando con el Elmo aquí. Sí, ha sido un juguete muy cotizado en realidad por varios que están fuera, pero lastimosamente no son para nosotros. Sí, así que una sea las donaciones también. Llenos aquí un poquito más la cabina. También estamos saludando a Castillita Catillo, que dice Dios los bendiga desde Nueva York. Ahora sí entramos a las llamadas para que usted haga su consulta, su participación o su comentario. Al 2232-109 o al 2290-4950. Le recordamos que siempre antes de comunicarse con nosotros, por favor le baje el volumen a su radio y nos escuche solamente por el teléfono y se pegue bien. Vamos con nuestra primera llamada en la línea 2. Hola, buen día. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Muy bien, doctor. Me alegre escucharlo. Igualmente. Cuéntenos. Felicidades. Bueno, en realidad, esa es una de las cosas que queremos hacer a través del médico y su salud, poder ayudar, informar y sobre todo educar a la población hondureña, que se encuentra tanto en el territorio nacional como los que se encuentran fuera. Los felicito. Y bendiciones para usted y los que lo acompañan. Muchísimas gracias. ¿Podemos tener el gusto y el honor de saber con quién hablamos? Sí, alguien. ¿De quién le está hablando? Berta. Hola, doña Berta Zambrano, ¿verdad? Sí, desde allí. Qué gusto. Un placer escucharla, doña Berta. No la había reconocido, pero ahora sí ya. Un placer, doña Berta. Qué gusto. Ya bien. No platico con usted. Estos días he estado tratando de comunicarme y no he podido, porque en realidad necesito hablar con usted. Ah, bueno, entonces, si quiere, espera que termine el programa y voy a estar pendiente del teléfono para poderme comunicar, porque todavía nos falta un poquitito. Y vuelva a llamar y vamos a estar pendientes. Está bien. Vaya, listo, doña Berta. Muchas gracias. Se cuida. Tenemos otra llamada en la línea 1. Hola, muy buen día. Muy buenos días, doctor. Quisiera hacerle una pregunta. Mi esposa está joven. Ella se ha puesto a hacer ejercicio desordenado. Cuando ella viene de ejercitarse, le baja un sueño. ¿Qué podemos hacer en ese caso? ¿A qué se refiere usted cuando dice que es ejercicio desordenado? Sí, porque ella corre, no se alimenta en una forma correcta. Digo yo, o sea, estaría equivocado yo. Pero cuando ella está relajada en la casa y se acuesta en la cama, son segundos y está dormida. Bueno, después del ejercicio no es completamente malo que baje algo de sueño, porque sí hay cierto grado de cansancio físico, se han gastado un poco de energía. Si usted considera que sí está haciendo algo que no le parece correcto, que puede ser, la verdad creo que tiene mucho sentido que esté comiendo menos de lo adecuado, esté ejercitándose en cantidades demasiado grandes, sí hay que vigilar mucho esto. A veces, sobre todo las mujeres jóvenes, que a veces están expuestas a esta situación, que le dicen que tiene que estar muy flaca para ser guapa y que la mujer guapa es la que le va bien, si no la va a dejar el marido, le meten mucha carga. Entonces, que tiene que estar flaca y tiene que estar guapa y hermosa. Entonces, está bien que por salud, ella quiera bajar de peso y haga actividad física, pero hay que saberlo hacer así, como no le dicen que el banano es bueno por X, Y cosa y solo se va a meter banano, sino que hay que balancearlo, hay que hacerlo todo de la manera correcta. ¿Qué me recomienda? Pues yo de entrada, como no la conozco, tendría que estudiar bien qué es lo que está haciendo para decirle qué está bien y qué está mal. Yo le recomendaría que buscara un médico, un nutricionista, alguien del área de la salud, para que primero haga una inspección general de cómo está su estilo de vida, si está comiendo las cantidades suficientes, si la cantidad de ejercicio que está haciendo es la correcta, y después simplemente balancear un poquito. Si estamos haciendo actividad física, más bien es muy importante que comamos en las cantidades adecuadas. Sí, es que ella dice, o sea, desordenadamente le digo yo así, ella se va a su trabajo, come un bocado normal, a mediodía viene con un hambre exagerada, y en la tarde ya dice ella, ya comí mucho, estoy, voy a engordar, me parece que eso es peligroso. Hay muchos mitos en cuanto al subir y bajar de peso. Entonces creo que eso es el factor más importante, que con una persona que realmente sepa del área, se sienten a platicar para quitarle esos mitos y dejarles con la realidad, con las cuestiones que realmente le van a ayudar a bajar de peso de manera sana, porque se puede bajar de peso de manera patológica o que enferme. No, yo sé, me da una opinión personal, ¿cree usted que si dialogando con ustedes en la clínica donde el doctor Mario, podemos llegar a un acuerdo? Claro, claro, para eso estamos, los médicos estamos completamente capacitados para eso. Bueno, yo lo busco porque yo conozco la clínica, no se preocupe. Perfecto, 22-28-01-70. No, yo lo tengo, yo tengo la clínica y he ido varias veces allí. Lleguen, platiquemos, ya vamos sacando un poquito de las realidades, los mitos, y cuál es el camino más adecuado para que ella esté saludable, que es lo importante, no es estar flaca, sino saludable. Bueno, nos vemos en un par de días porque mañana viajo, vengo el sábado en la madrugada, y el domingo es el 15. Entonces, en la otra semana, en el nombre de Dios, por ahí nos miraremos. Bueno, entonces una llamadita a la clínica para que hagamos una cita y que quede todo tranquilo para no hacerle viajar de gratis. Correcto, doctor, muy amable y felicidades. Me saludan al profesor y al doctor Mario. Bueno, atento escuchándole, estoy seguro. Vamos con otra llamada en la línea 3. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Díganos. Yo sé que yo quiero compartir un problema que me pasó hace unos seis meses. Claro, lo escuchamos. El 8 de marzo, yo me bajo de mi carro, entro a un supermercado, y yo siento que la rodilla izquierda me empezaba como a faltear. Pues yo, en realidad, no le di tanta importancia. Llegué a mi casa, le conté a mi señora. Y el siguiente día, en la madrugada, que yo me levanto, mi señora me pregunta para dónde va. Yo iba para el baño, pero yo le puedo decir que me levanté con gran dificultad, con Cabeo en el lado izquierdo, ya no podía hablar. Fui al baño y regresé. No podía hablar, dice. La mañana que me levanto otra vez, me dice la doña, se viene atrás, y me dice, bueno, está bien, me dice. Llamó a mi hija, que es enfermera, me tomaron la presión, la tenía a 180. Tenía dificultad para hablar, me iba del lado, el lado izquierdo me atacó. ¿Tenía problemas de balance? Sí, tenía problemas de balance. Entonces me llevaron al doctor, me internaron inmediatamente, porque llevaba el azúcar a 350. Entonces me hospitalizaron. Allí estuve con tratamiento, me hicieron los exámenes y todo, y les voy a decir que hasta el día de hoy no trabajo. Entonces yo quiero saber qué es en sí lo que me pasó. Ahorita tengo secuelas, la vista me estuvo fallando, el brazo izquierdo, el pie de izquierdo también me afectó. Hasta para mascar sentía yo que el lado izquierdo me lo había afectado, porque me dijo el doctor que me afectó el sistema nervioso central. Sí, el cerebro y columna vertebral. Ok, pero lo que le quiero decir es que, dice el doctor, ¿a qué hora fue esto? Me dice. Le digo yo, esto fue anoche, le digo yo, así que yo sentí eso. Hay que hacerle una asomografía, me mandaron a hacerle una asomografía. Yo estoy llamando aquí a Roatán. Que aquí hay dificultad, ustedes saben, en todas formas. Sí, pero la asomografía está bien indicada. Entonces me hicieron la asomografía. Pues mi hijo, antes de que me hicieran la asomografía, dijo, este, claro, que Dios lo va a tener, tu cerebro me dice, que no vas a tener nada, lo vas a tener limpio. Pues le voy a decir, señores, que me hicieron la tomografía y a la hora que me dijeron que regresáramos, ya mi hijo ya sabía que me había salido bien mi resultado, no tenía nada en el cerebro. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, la verdad, por todo lo que usted comenta y por las secuelas que tiene, me parece que sí tuvo un evento cerebrovascular, sí tuvo un derrame. ¿Qué pasa? Sí, le voy a contar algo, algo más. Permítame, solo le voy a terminar de informar para que me entienda. Hablábamos de que hay dos tipos de derrame. Uno que es isquémico, que es que está obstruida la arteria, que con medicamento puede liberarse. Entonces ya va mejorando la situación. Probablemente me parece que este es el caso. La otra opción es la hemorrágica, que empieza a sangrar y ahí es mucho más grave y el proceso para tratarlo es muy complicado y probablemente es cuando la mayoría de personas mueren. Me parece que cuando le dicen que la tomografía está bien, le dicen de que sí es algo que se puede tratar y le empezaron el tratamiento. Por eso es que todavía tiene secuelas. Ahora, mire que tengo un problema, doctor, que el pie izquierdo se me sigue inflamando. ¿A qué se deberá eso? Me hicieron examen porque me volvieron a llevar otra vez al médico. Bueno. Me chequearon los riñones porque pensaron que tal vez podía tener problemas en los riñones. Solo es el pie izquierdo. El pie izquierdo, el mismo lado que me afectó. Ok. Pueden ser diferentes cuestiones. Como no lo está movilizando, puede ser que se comience un poquito de líquido. Hay que ver si usted lo dejaron con un medicamento que deja la sangre ralita porque si no puede ser que usted está haciendo trombos en la pierna y esos trombos de la pierna subieron hasta el cerebro causando el evento. Parece que se perdió la comunicación, pero agradecemos a él por compartir su problema. Igual con las demás personas que nos enviaron su consulta hoy, los que estuvieron a través de nuestro Facebook Live. Quiero enviar un saludo muy especial a Andrea Oliva que nos estaba viendo hoy. Un saludo, Andrea. Te quiero y mírame pronto. Bueno, agradecemos todas sus colaboraciones, ya sean sus participaciones, sus saludos, sus comentarios, sus emojis. Les agradecemos. Esperamos que podamos contar el día de mañana, siempre entre 8 de la mañana y 9 de la mañana. Y les recordamos que seguimos con la campaña de que tenemos que arreglar un poquito de alegría. Como pueden ver los que están a través del Facebook Live, tenemos muchos juguetes, pero nos hacen falta todavía más para llevar un poquito de felicidad a los niños en este Día del Niño. También los niños del hogar Dios es Amor, si no mal recuerdo. Y tenemos el día de mañana en Metro Mall, una actividad donde usted puede llevar sus juguetes. También puede traerlo aquí a las cabinas de Radio América, en la oficina de la Colonia Alameda. Les agradecemos su participación, les agradecemos su corazón, estas ganas de seguir apoyando a estos pequeños y por estar constantemente con el médico y su saludo. Radio América presentó El Médico y su Salud. Escúchenos de lunes a viernes, te invitamos a...